Hola bla bla blasters, bienvenidos una vez más a nuestro canal donde exploramos el fascinante mundo del drag. Hoy nos sumergimos en un viaje nostálgico para descubrir qué ha sido de las reinas que encantaron nuestras pantallas en la segunda temporada de Drag Race. Desde las impactantes transformaciones hasta sus escándalos y problemas con la ley, ¿dónde están ahora estas reinas que una vez compitieron por la corona y nuestros corazones? Acompáñenos mientras desenterramos los secretos detrás del brillo y el gramur. Tyra Sánchez, sin duda alguna la ganadora más conflictiva y problemática de todas las temporadas de Drag Race hasta la fecha es Tyra Sánchez que por un tiempo solicitó ser nombrado como King Tyra y ahora pide ser llamado únicamente Tyra. Se ha visto envuelto en muchos escándalos en los últimos años, mismos que te hemos presentado en una serie de videos en este canal que van desde informar la falsa muerte de Morgan McMichaels hasta agredir a un oficial de policía pasando por una manifestación donde se desnudó en la vía pública. El 14 de septiembre de 2022 anunció su regreso al drag, una vez más bajo el nombre de King Tyra exclusivamente en su OnlyFans. En agosto de 2023, Tyra disolvió todo el contenido de suscripción a King Tyra afirmando que su drag se podía ver exclusivamente en Instagram. Su más reciente controversia fue una serie de declaraciones en las que criticó que el público y los productores del show se hacen de la vista gorda a las acusaciones que actualmente existen en contra de Shangela, diciendo que si ella fuera la involucrada, el juicio público y el de la empresa ya lo hubiesen acabado. Raven es una de las reinas a las que mejor le ha ido tras haber participado en su segunda temporada, puesto que además de haber quedado en segundo lugar en el primer All Stars, Raven logró forjar un imperio siendo el maquillista de cabecera de RuPaul, trabajo que viene desempeñando desde la temporada regular número 9 del show, por el que ganó un premio Primetime Emmy. Asimismo, Raven es co-conductora del Photo Fashion Review y también es la host de su propio reality show exclusivo en Wow Presents Plus llamado Painted with Raven. Asimismo, Raven ha sido invitada especial en varias de las distintas temporadas de Drag Race y continúa haciendo presentaciones esporádicas en Los Ángeles. Juju B, la primera fan favorite de muchos de los adeptos al programa y la siete veces integrante de realities de World of Wonder, ha tenido mucho trabajo tras su paso por el show. Juju B actualmente tiene el récord de ser la concursante que en más competencias producidas por Wow ha participado, pues la vimos en la temporada 2, el primer All Stars, el quinto All Stars, el primer UK vs. The Girl y Queen of the Universe. Como Cereza del Pastel, también participó en el fallido formato conocido como Drag U y la segunda temporada de Rupert's Secret Celebrity Drag Race. Apareció con Vivi Sahara Venet, Tori Tor y Alexis Michel en el programa de TLC, Dragnificent, que se estrenó el 9 de marzo de 2019. Lamentablemente fue cancelado después de su primera temporada. En 2022, Juju B comenzó a presentar un podcast de un programa de juegos de citas titulado Queen of Hearts. Juju B lanzó su disco debut de reproducción extendida Good Juju Vol. 1 el 23 de junio de 2020. Su secuelo Good Juju Vol. 2 se lanzó el 21 de julio de 2020. En mayo de 2022, Juju B interpretó la voz de The Tigress en Alaska's Drag The Musical, una grabación de estudio de una producción teatral planificada sobre dos bares de drag rivales que se enfrentan mientras luchan debido a problemas financieros. Tatiana. Luego de su paso por Drag Race, Tatiana regresó a la competencia para el segundo All Stars. Fuera de Drag Race, presentó su propio programa web en WoW Presents Plus llamado Tea with Tati, que se estrenó en abril de 2018. El 18 de junio de 2018 anunció el lanzamiento de una nueva fragancia llamada Choices, producida por Shirena. Tatiana actuó en vivo con Charlie XCX el 13 de octubre de 2018, cantando a dúo la canción 1999 de Charlie. Interpretó a Ariana Grande en el video musical de You Need To Calm Down de Taylor Swift el 17 de junio de 2019. El 26 de agosto de 2019, Tatiana actuó junto a Taylor Swift durante su performance en los MTV Video Music Awards 2019. En octubre de 2019, Tatiana fue detenida afuera de un club nocturno de Atlanta cuando entró por la única puerta y, según informes, agredió verbalmente a un empleado. No se presentaron cargos policíacos. Pandora Vox Pandora Vox compitió en la segunda temporada de RuPaul's Drag Race, quedando en quinto lugar y ganando Miss Congeniality, y posteriormente regresó para la primera y sexta temporadas de RuPaul's Drag Race All-Stars. Pandora Vox también apareció en las tres temporadas de la serie derivada de Drag Race, RuPaul's Drag U. En 2011, presentó un episodio de One Night Stand-Up de Logo, un especial de comedia filmado en vivo en el Bowery Ballroom de la ciudad de Nueva York. Otros artistas incluyeron a Bianca del Río, Hedda Lettuce y Kelly Mantle. Además de aparecer en Drag Race, escribió, dirigió, produjo y apareció en Miss Casha Davis, The Life of an International Housewife Celebrity, protagonizada por la también artista del drag del Club Nocturno Tilt de Rochester, Miss Casha Davis. Pandora Vox también escribió una obra de teatro llamada The Lipstick Massacre, dirigida por David Henderson y protagonizada por ella misma y la actriz Casha Davis. Jessica Wilde. Jessica Wilde es una de las reinas más queridas por el público, es por ello que cuando regresó a competir en el All-Stars 8, quedó en un tercer lugar. Jessica Wilde, junto a la concursante de la primera temporada, Nina Flowers, han actuado en el popular programa de televisión puertorriqueño Objetivo Fama, que se transmite en los Estados Unidos y en toda América Latina. También ha aparecido en No te duermas y otros programas y especiales de televisión local. En agosto de 2015, ella y otras 29 Dragwins actuaron con Miley Cyrus en los MTV Video Music Awards. En 2022, Jessica Wilde apareció en la actuación de Jennifer López en los iHeartRadio Music Awards 2022. Jessica Wilde apareció también en un video musical para la banda de reggaeton Calle 13 y recibió ofertas para grabar un álbum de música Dance Tecno. Se ha presentado en vivo con la banda de rock puertorriqueña Rebeldía. Además, grabó un dueto con los Fedro llamado Maquillaje, que forma parte del nuevo álbum del cantante. También ha actuado en el escenario con Gloria Trevi. Sahara Davenport. Lamentablemente, Sahara Davenport, después de su participación en la competencia, falleció de una falla cardíaca a los 27 años, el 1 de octubre de 2012. Al momento de su muerte, era pareja de la también concursante de la tercera temporada, Manila Luzon. Descanse en paz, Sahara Davenport. Morgan McMichaels. Morgan McMichaels, tras su paso en la segunda temporada de Drag Race, fungió como docente en el fallido spin-off de Drag Race, RuPaul's Drag U, además de ser concursante de la tercera temporada de All-Stars. En octubre de 2018, White se rompió la mano en defensa propia después de un altercado físico con un hombre que proclamaba ser nazi. En el episodio 4 de All-Stars 5, hizo una aparición especial como Lip Sync Assassin, donde hizo sincronización de labios contra Miss Kraken. Ella es un personaje jugable en el juego móvil oficial de Drag Race, RuPaul's Drag Race Superstar. Sonic. Sonic, quien en la reunión de la segunda temporada anunció que es una mujer trans, en 2015 apareció como bailarina en la presentación de Miley Cyrus en los Video Music Awards. En 2020, Love fue con presentadora de Translation en OutTV, el primer programa de entrevistas de una cadena importante presentada por un elenco totalmente trans. Sonic fue anunciada como una de las 13 concursantes que competirían en la sexta temporada de RuPaul's Drag Race All-Stars el 26 de mayo de 2021, donde compitió bajo el nombre de Kylie Sonic Love, después de competir previamente bajo el nombre monosinónimo Sonic. El 2 de septiembre fue anunciada como la ganadora convirtiéndose en la primera ganadora transgénero en una versión estadounidense del programa. En junio de 2022 apareció como modelo destacada en la campaña Orgullo de lencería de Playful Promises. Mystique Summers Madison. Mystique Summers Madison continuó presentándose en espectáculos drag y presentándose en eventos principalmente en Texas después de su paso por Drag Race. En 2015, Mystique Summers Madison formó parte del cartel de Big Fat Loser, un evento en Filadelfia encabezado por Mimi Einforst, que presentaba concursantes de talla grande de Drag Race. Participó en un espectáculo de drag para recaudar fondos para los residentes de Puerto Rico afectados por la destrucción del huracán María en 2017. En 2020 estaba previsto que Mystique Summers Madison fuera una invitada destacada en RuPaul's DragCon LA. Ella siguió siendo parte de la alineación cuando el evento programado se convirtió en RuPaul's Digital DragCon debido a la pandemia de COVID-19. Mystique Summers Madison fue invitada a la DragCon LA en 2022. Ella y Kennedy Davenport actuaron en A Decade of Drag como parte de un espectáculo drag anual en la Universidad de Texas en Arlington, con consejos en beneficio de la beca Maverick Rainbow. Nicole Page Brooks. Nicole Page Brooks continúa presentándose y actuando en espectáculos drag y participando en eventos relacionados con RuPaul's Drag Race. En el año 2020, Nicole Page Brooks participó en la Digital DragCon de RuPaul, que reemplazó a RuPaul's DragCon LA debido a la pandemia de COVID-19. Fue invitada destacada en la DragCon LA en 2022. Nicole Page Brooks participó en un espectáculo drag para recaudar fondos para los residentes de Puerto Rico afectados por la destrucción del huracán María en 2017. Ha actuado en varios eventos afilados al Atlanta Pride, como un brunch drag con el ganador de la temporada 10, Aquaria, en 2021, el Starlight Cabaret Anual, así como un evento llamado Fat Slot con la concursante de la temporada 11, Silky Not Mehanage. Nicole Page Brooks también actuó en un evento de Halloween en el Lawrenceville Art Center en 2022. A menudo actuó en West Hollywood California y se le ha descrito como bien conectada con otras concursantes de Drag Race. Shangela Lacuifa-Wydley Shangela fue participante también en la tercera temporada regular del show y finalista en el tercero All Stars. Ha participado en muchos programas de televisión y realities, entre los que destaca Dancing with the Stars en su primera temporada para Disney+. Actualmente, Shangela se encuentra en el ojo del huracán debido a que existe un total de más de 10 denuncias de abuso sexual en su contra, mismas que te hemos presentado en este canal, por lo que si quieres ver dichas investigaciones, te invitamos a que sigas los enlaces en la descripción de este video. ¿Y ustedes? ¿Qué reina de esta temporada les gustaría ver de regreso en un All Stars? Déjenme saber su opinión en los comentarios. Prepárate para una experiencia como ninguna otra. ¿Deseas saber los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo? Entonces bla bla bla, Showbiz 360 es tu boleto de entrada a la fama. Cada semana, el incomparable señor bla bla bla, te lleva detrás de las cámaras para conocer a las personalidades más fascinantes del momento. Nuestro canal es el hogar de todos. Imagínate estar cara a cara con el legendario Oscar Madrazo, sumergirte en el mundo del glamour con Parody Paradise o enterarte de muchos secretos con Lolita Banana. En bla 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 Showbiz 360, todo es posible. Pero espérate tantito, aún hay más. Desde la comicidad de Serena Morena, hasta la energía de Miss Vallarta, o la jovialidad de Axel Madrazo, cada invitado te dejará con ganas de más. Cada semana publicamos entrevistas muy interesantes, como la que tuvimos con la grandiosa Petra, la asesina de la sincronización de labios Argenis, y la majestosa plática con la primera coronada de Drag Race México, Cristian Peralta. Suscríbete a nuestro canal porque bla bla bla, Showbiz 360 apenas comienza. Gracias por ver el video.